Dicen que no he sido el mejor macho, Alfa. Honestamente, de macho no tienes nada. Pero debes admitir que tuvimos algo hermoso. ¡Estás completamente demente! Jorge, por favor, no me hables así en frente de tu hijo. ¿Qué? ¡Hola, mami! ¡No, mi c***! Claro. Ahora no reconoces ni a tu propio hijo. Ok, ya fue suficiente. Voy a marcarle a la policía. No, ya, ya. No es necesario. Ahora entiendo. Vámonos, Jorjito, tu mamanda de apretada. ¡Adiós, mami! Me lleva. Deberías considerar seriamente ser ninja. ¿Ya vas a flujar o qué c***? ¡No soy hembra! ¡Vaya jajá! ¡No soy hembra! Toma, me lo encontré en un parque. ¡Hola, mami! ¡Eres quejada! ¡No! ¡No soy yo!